¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Es la pregunta de Jesús a Felipe al ver una muchedumbre hambrienta. Dice el Evangelio que subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. La montaña es el lugar de la relación con Dios. Esta relación íntima con Dios donde Jesús permanece anclado siempre. Y estando en la montaña Jesús levantó los ojos al ver que acudía mucha gente dijo a Felipe. ¿Con qué compraremos panes para que coma esta gente? Jesús está preocupado por ellos, le han seguido, ahora están cansados y tienen hambre. Se siente conmovido por su necesidad y por su clamor. Y por eso pregunta, ¿con qué compraremos panes? Hoy también esta es una pregunta muy importante. Una tercera parte de la humanidad muere de hambre y de miseria. El hambre en el mundo alcanza más de 700 millones de personas. Lo que equivale a casi todos los habitantes de América Latina y más del doble de la zona del euro en Europa. ¿Cuál es la respuesta de Felipe a la pregunta de Jesús? Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Felipe debió pensar que Jesús se había vuelto loco. ¿Cómo podían ellos encontrar comida suficiente para esa inmensa muchedumbre? No se puede hacer nada. Pero hay uno de los discípulos, Andrés, que interviene y le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tantos? Andrés vislumbra una solución distinta a la de comprar. Pero constata la realidad. ¿Qué es eso para tantos? Hoy también nosotros nos preguntamos qué es eso para tantos. ¿Cómo resolver el drama del hambre en el mundo y la escasez de bienes para una vida digna? La solución que Jesús propone no está en el dinero. Jesús orienta a sus discípulos por otro camino, que no creen nuevas dependencias de explotación y de opresión. Una solución muy sencilla. Compartir con los necesitados. La figura del muchacho de quien viene la solución es importante. El muchacho es alguien pobre, que en esas sociedades no contaba para nada. Y los medios, unos panes de cebada y dos pescados, son también medios pobres. Pero Jesús no hace caso al pesimismo. No, da una orden. Digan a la gente que se siente. Jesús, antes de comenzar a repartir los panes, oró. Dijo la acción de gracias y luego repartió a todos los que estaban sentados. El evangelio de hoy nos subraya la importancia de la solidaridad humana para resolver problemas que parecen no tener solución. Sin solidaridad hay cuestiones que nunca se solucionarán. El evangelio de hoy nos invita a globalizar la solidaridad, el verdadero amor, el compartir. aquí, en esta parroquia, hemos visto la solidaridad. Cuando, después de los huracanes del año pasado, se llenaron contenedores de tanta ayuda, especialmente para los que han sufrido allá en la costa norte. Esa solidaridad es la que el Señor Jesús nos pide. El verdadero amor, el compartir. Jesús propone la solución con un signo que va a revelar cómo puede producirse la liberación y la vida en nuestro mundo. y empezó a repartir aquellos panes y aquellos pescados. Con este signo, la comunidad llegará a ser señal en medio del mundo del amor generoso de Dios que nos llama a una vida digna y llena de sentido. Al repartir los cinco panes y los dos pescados ofrecidos por un muchacho, da una respuesta innovadora a las objeciones sobre la falta de dinero, la escasez de alimento para poder saciar el hambre de todos. Es la respuesta del amor generoso del Padre que a partir de poco, a partir de la debilidad humana ofrecida y compartida, sacia la necesidad de cada uno más allá de lo que es suficiente sobreabundantemente. Hay un detalle en el Evangelio que no podemos soslayar. Recojan los pedazos que han sobrado para que nada se pierda. cuanta comida se desperdicia. Todos los alimentos que se desperdician solamente en una gran ciudad podrían ayudar a saciar el hambre de millones de personas y se sigue desperdiciando alimento. Dice el Evangelio llenaron doce canastos, una inmensa cantidad de comida. Dios nos da en abundancia porque nos ama abundantemente. cuando se comparte ajusta para todos y todavía sobra. Pero ¿cómo falta esta mentalidad? ¿Cuántas veces hay países donde destruyen alimentos simplemente para que se conserven precios? ¿Cuántas veces por esas leyes económicas injustas sigue todavía el problema del hambre en el mundo? La enseñanza del Señor en el Evangelio de hoy es muy clara. Nadie es tan pobre que no tenga algo que compartir. Así como nadie es tan rico que no tenga necesidad de algo que por cierto no es lo material. Hoy también el Santo Padre nos ha convocado a la jornada mundial de oración y de afecto por la tercera edad y especialmente por los abuelitos y las abuelitas que hoy queremos tener aquí presentes en nuestra oración en esta parroquia de Suyapa nos anticipamos para homenajear a los ancianitos y ancianitas que reciben de Cáritas Suyapa el apoyo todos los meses. Y esta jornada tiene un significado muy importante nos decía el Papa. hoy día se desprecia a los ancianos y a los mayores se margina cuántas veces vean ustedes ofertas de trabajo y entre las condiciones están tener menos de 35 años. Quiere decir que ya no hay espacio en esta sociedad materialista para las personas mayores que son como nos dice el Papa un tesoro un tesoro de experiencia son aquellos que custodian nuestras raíces son aquellos que nos han transmitido la fe son aquellos heroicos en nuestra sociedad hondureña abuelitos y abuelitas que después de haber criado una familia siguen todavía criando nietecitos y nietecitas porque sus hijos se han ido a otros países a buscar un trabajo digno para sostener a sus familias y son esos abuelitos y abuelitas que tantas veces sufren marginación hasta maltrato y hasta ingratitud por eso es tan importante esta jornada sobre la cual el Santo Padre nos ha pedido reflexionar y en primer lugar ofrecer a Dios oración llena de gratitud darle gracias a Dios por nuestros ancianos y ancianas darle gracias a Dios por nuestros abuelos y abuelas darle gracias a Dios porque todavía los apreciamos y los queremos no los consideramos como elemento de descarte no son tesoros para nuestras familias son tesoros para nuestra sociedad hoy en su homilía el Papa Francisco nos decía debe haber una nueva alianza entre los jóvenes y los ancianos no despreciarlos no marginarlos darnos cuenta como este joven del evangelio pudo compartir lo poquito que tenía y hasta sobró doce canastos que importante es que reconsideremos y convirtamos nuestra sociedad no en una sociedad egoísta acumuladora cerrada al sufrimiento sino al contrario una sociedad que pueda compartir aunque sea poquito yo les decía el domingo pasado tenemos que hacer algo aunque sea un signo pequeño para apoyar a tantas personas de sociedades muy desarrolladas como en Alemania que han sufrido los embates de estas inundaciones cada vez que hay algo aquí en Honduras como un huracán o una inundación siempre recibimos ayudas de ellos y nosotros pues quiero decirles que ya he empezado a recibir ayudas de personas generosas que dicen aunque sea el óvulo de la viuda queremos compartir hoy también hay hambre de pan hay hambre de cultura hay hambre de paz de comprensión de amor de ternura nuestro mundo está hambriento de Dios ¿quién va a satisfacer estas hambres del mundo? tenemos necesidad de que alguien alimente nuestros corazones vacíos de sentido es Jesús el alimento de nuestros corazones y de nuestras vidas todo el que se acerca a él no padece más hambre que nuestra oración de hoy pueda ser Señor resucitado te damos gracias por este evangelio que nos enseña a compartir a ser solidarios te pedimos una vez más aprender a amar como tú nos amas a todos y el mensaje del Papa Francisco especialmente para los jóvenes y para los nietos cuando fue la última vez que llamaste a tu abuelito o a tu abuelita cuando fue la última vez que diste un gesto de cariño de ternura de afecto hoy que esta palabra de Dios no nos sorprenda en la indiferencia sino que verdaderamente pongamos en práctica este evangelio cuando hay solidaridad ajusta para todos e incluso sobran doce canastos no nos no 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 Gracias por ver el video.